Pues las diferentes opiniones en torno al Partido Revolucionario Institucional. Hoy que está tocando fondo, hoy que está hablando de cambios. ¿Qué está pasando en la dirigencia, en el Comité Ejecutivo Nacional? Será una simulación esta renovación, este proceso, Arturo. Se está pegado a los estatutos, el cambio estatutario causó mucho revuelo y causó inconformidades visibles. ¡Suscríbete al canal!